¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a este video especial en el canal del FedeLobo El día de hoy te voy a presentar un poco de lo que vivimos en un stream que hicimos en mi canal de Twitch con los jefotes Los jefotes se volvieron así locos, bien crazies y dijeron Queremos sentirnos chavos, vamos a armar un Blastoise Así que el día de hoy te vamos a mostrar un poquito de lo que vivimos en ese épico stream con los jefotes Púchale play ¿Ya estamos en vivo? Ah, perdón, perdón Vamos a tener invitados muy especiales que están a la altura de Michael Jackson La vez pasada hicimos una dinámica con Megaconstrux y quisimos armarla pero ya con más personas Dije, ¿por qué yo solo? Si puedo compartir todo esto con ustedes, ¿no? O tal vez Todos estos millones O tal vez, la verdad es que no podía solo Entonces necesitaba ayuda Entonces necesitaba ayuda de Max Manuka Primero vamos a ir con la primera de los dos invitados extras que tenemos el día de hoy Y démosle el aplauso y la bienvenida a la J Pues ahora vamos a invitar al segundo, al último, pero no menos importante Invitado de la noche, Nadia Calá ¿Quieres presentarlo? Por parte de mi team El jefote Pero tú explicas a Nadia a la gente cómo va a estar el día de hoy la dinámica Así es, pues bueno Porque yo nada más soy la cara bonita Sí, obvio, tú nada más ti Bueno, obviamente nosotros vamos a decirnos en dos teams Sin jefote Rules Sin jefota No rules Este, no, no se crean, los dos chidos Vamos a estar armando Vamos a estar armando Obviamente como les mostramos en el principio Pues entonces, ¿a qué hora? ¿Lo comenzamos? Ya Manos, manos, manos Manos, manos, manos ¿Ya? Qué nervios, qué nervios ¿Estás dos? Aquí le vamos a dar la vuelta Mira, necesitamos cuatro de estas No, es de este Estoy teniendo dificultades Estoy teniendo dificultades Abajo, a la izquierda Toma de la mano, vamos a ver las piezas Ya Y ya ¡Y ya! ¡Ese fue el fin de una de las piezas! ¡Uy no! ¿Cuánto dinero te dieron? ¡Qué bueno de trabajar! ¡Sí, ganamos! Ahí está Ahí está el applause ¡Mírenlo! ¡Bravo! ¡Y ya! ¡Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente dinámica! ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos! De streams Entonces, para que no te pierdas nada Por favor, púchale ahí Recuerda que en estas transmisiones especiales de Megaconstrux También sorteamos premios especiales para ustedes Muchas gracias, FedeLobo Ahora ya tengo a mi Blastas Mi Blastas Mi Blastas Mi Tortuquita, pues Y es mi mejor amigo Se llama Blastoy, señor ¿Y yo qué dije? Blastas ¿Y cómo es? Blastoy ¿Y yo qué dije? Blastas ¿Y cómo es? Blastos Por mi ha parecido todo Muchas gracias Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!